Entonces este no me cuenta nada más, imagino. Esto no me cuenta nada, ¿no? Esto no me cuenta nada más, imagino. Que es la que me resulta más útil, la civil esta. Y le diré que me acompaña. ¿Cómo o qué? ¿Qué dices? Pero si, ¿qué dices? Pero si la he matado con ella. No, bubazo. ¿Qué dices? Sí. Vale, pues ahora tengo que matar a la última de todas, que es la última concubina, que es la tía, la... La que está frente al palacio del Talnega la Escarcha. Vale, vais a ver vosotros. Muy pesados. Bueno, la verdad es que me ha venido bien ir al campamento. Para eso, para... Lo de hacer la misión secundaria del tío este, del elfo este, que ya ni me acordaba. Lo del príncipe. Porque por la espada esta mereció la pena, la verdad. Voy a hacer una cosa. Tenía que haber vendido esto, pero bueno. Esta la voy a... A... Reciclar. Para no llevar tanto peso, vale. A ver que me aclare. Vale. Paso. Vale, tengo que bajar por ahí. Toda esta zona la tengo ya explorada, así que no me voy a entretener. Vale, pues aquí delante ya, ya está. El palacio con eso, con la última... Con cubina. Vencer a la guardiana. Vale, voy a guardar. Voy a guardar. Voy a guardar. ¡Suscríbete al canal! 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 No. Intento no gastar más mociones, que todavía está muerta, prácticamente. A dormir. No tiene nada en especial, que no tengan las otras concubinas estas. Hacen los mismos ataques, los mismos movimientos. No tiene ningún misterio. Pensaba que iba a ser un especial vero, pero no es eso para nosotros. Vale, vencer a la guardiana. Y se dieron el palacio y la escarcha. Vale. Imagino que ahora sí, ahora ya no habrá vuelta atrás. Vale, a ver si me tienen las imágenes. A ver si me tienen las imágenes. Vale. ¿Sabes lo que está en la parte de esos pasos? Pero, claro. Mi gran edad no me dejó mirar. Es el palacio de Lord Blackfrost. Al menos eso es lo que se llaman ahora. Hasta muy recientemente, a mis standards, fue llamada por su arquitecto. Un certain... Kubla? Bakul? No lo recuerdo por el momento, pero en cualquier caso. Este arquitecto creó el palacio para los Elves hace un par de mil años. Yo creo que estaría más contento para ver lo que han hecho con el lugar. Este... Blackfrost... Fue un lado de un lado de la edad para construir su casa. Y el resto de ellos está llorando hacia el Ástral Plane. Bulkarell! Ese era su nombre. Este era Bulkarell Palace. Es peligroso. Es peligroso. Bueno, para los mortos, obviamente. Pero, desde que ha pasado unos cientos de años, desde que yo me metí en el Ástral Plane, creo que podría ser una distracción interesante. Vale, a ver que me cuenta este. Estamos aquí. Blackfrost está en algún lugar a la cima de esas estrellas. Para enfrentar a un Icelord. Un final de la viaje que el knight ha llevado a través de esta guerra. Y en el momento en que el knight no le ha dado cuenta de las habilidades extraordinarias de su amigo. Si lo utiliza, seguramente será victorioso. Gracias por tu apoyo. Y en el momento en que su amigo le da el signo, el knight va a luchar con todo su corazón. Tengo algunas preguntas que necesitas preguntarles. Vamos cambiar el tema. Vale. No, me voy a dejar. Blackfrost's palace is at the top of these steps. It may get a little hairy. Are you sure you want to come? Of course I do. Stop babying me. You will need all of us, including me. ¿Tienes idea de lo que está esperando por nosotros ahí? No puedo ser certaine. Muy pocas personas que han entrado en el Palacio de un Ice Lord nunca han escapado para hablar de esto. Pero escuché una historia sobre un hombre que creía que había escapado de la Palacio de la Ice Duchess. Dijo que el Palacio no estaba incluso en Berthiel, que se flotó en un limbo en algún lugar, fuera del mundo. Eso es probablemente por eso él viajó más de 1,000 lunes entre escaparse de la Palacio y alcanzar la tierra. Y solo dos días han pasado. ¿Y crees que su historia puede ser confiado? Sí, es verdad. Y si es, es posible que no podamos volver a volver a la vez que nos haremos. Finalmente vamos a encontrar un Ice Lord. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes miedo? Un poco de ambos, seguramente. Es tan increíble. Me gustaría ser capaz de interrogarte a él, para entender sus motivaciones, lo que llevó a él a reducir nuestro mundo a un piso de ice. Estoy seguro que él te va a decir todo sobre eso. Sé que no hay posibilidades de eso, pero aún así, me gustaría ser capaz de entender lo que drive alguien a convertirse a un monstruo. Vamos a intentar derrotar a este monstruo. Para el resto... Estoy listo. Solo diga la palabra. Vale. Bueno, pues voy a guardar. Imagino que solo puedo llevar a uno de estos de tal forma. Y esto ya tiene toda la pinta de que va a ser el final del juego. Ah... Imagino eso, que solo puedo llevar a uno. Solo puedo llevar a uno. Sí, solo puedo, solo puedo llevar a uno. Bueno, pues voy a llevar a esta porque es la que más útil me resulta. Vale. 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 Hay tres. Hay tres. Uno hace cuerpo a cuerpo. El otro... magia y el otro a... desarqueado. Vale. Voy a ir a poner arqueo en el hielo Puedo plingar Vale, más o menos Aquí está también acabo A ver Vale 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 Ya está, pues que fácil Qué fácil ha sido Qué fácil ha sido No creo que nunca he tenido un día muy interesante como este Vulcan, mi querido Este fue un lato que merece ser incluido en los libros de historia Y me aseguraré de que es Puedes contarme para contar a las generaciones futuras sobre tus explotos Si hay un futuro, eso es Pero eso, por supuesto, depende de ti Creo que eso es lo que estamos luchando Pero aún no estoy terminado Claramente Y eso es precisamente por lo que estamos aquí Cada Ice Lord Tiene la posibilidad de obtener acceso a la World Heart De su propia casa De su propia casa Sería probablemente prudente de borrar este Antes de los otros Ice Lords Tienen tiempo para reaccionar Ah, me encantaría acompañarte Pero me preocupa que tu destino Continúa solo La World Heart Obea no las mismas reglas Ni la misma magia como el resto de Vertiel Lo que encuentras allí Es exactamente lo que traes ¿Pero decir que voy a terminar confrontado por mí mismo? Espero que por tu caso No resulte ser una confrontación Pero es muy probable Que lo que encuentras allí Será familiar a ti Vamos a ver Vale Derrotar al Señor de las Sombras Geridas Entrar en la falla Vale Voy a guardar Y voy a subirme a nivel Y voy a subirme a nivel Vale Vale Ah La tipa La tía esta no está No... Sí, no está Se supone Dos disponibles Dos Pero... Nada, a estas alturas Ni me las voy a gastar Vale, pues nada Aquí no hay nada más, ¿no? Nada, no creo que haya nada Esto además tiene toda la pinta De que ya va a ser el final del juego De hecho pensaba que el enfrentamiento final Sería este directamente Que con esto no puedo ni hablar Pues nada Viro al mundo corazón No... 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 No...